Bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Les traigo un video que no se lo puede perder. Hablaré de la nueva legislación que se acaba de proponer para enviar un nuevo cheque de estímulo. Y también ahondaremos en qué está pasando con el plan de infraestructura. Comencemos. El Senado de los Estados Unidos agiliza los debates para el plan de infraestructura. Hasta el momento sabemos que este domingo se terminó la última legislación para poder sacar adelante el plan de agosto de un billón de dólares para carreteras, líneas ferroviarias y brindar internet de alta velocidad. A pesar de que esta legislación se considera terminada, se ha provisto que la última aprobación se dé esta misma semana. No olvides suscribirse a este canal. Le traeremos nuevas informaciones. Mientras tanto, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que el texto estaba siendo finalizado de forma inminente y que en este caso la Cámara Alta podría empezar a votar todas las enmiendas relevantes, terminando el proyecto de ley en cuestión en días. Este plan de infraestructura para el presidente Joe Biden se ha convertido en una de sus prioridades legislativas, ya que hace décadas no se invierte tanto dinero en carreteras, puentes, puertos y tránsito de Estados Unidos. Este plan incluye 550 mil millones de dólares en nuevos gastos que se suman a los 450 mil millones de dólares de fondos previamente aprobados y proporcionaría dinero para sustituir las tuberías de agua y construir una red de estaciones de carga de vehículos eléctricos. Sin embargo, no han terminado los problemas, ya que según el senador demócrata John Tester, que fue uno de los principales negociadores de la ley, declaró que un posible obstáculo sería la disposición de salarios. ¿De qué se tratan estos pagos? Lo que sucede es que los demócratas quieren incluir una ley que exigiría a los contratistas del proyecto el pago de salarios vigentes. Ahora, la republicana de Maine, la senadora Susan Collins, dijo a un medio de comunicación que cree que al menos 10 republicanos apoyarán la medida. Y esto se da porque para superar el obstáculo del procedimiento de los 60 votos. Pasando a otra noticia. La representante Ian Omar, al lado de otros legisladores demócratas protagonistas, han propuesto una legislación para enviar cheques de estímulo regulares o ingresos garantizados a través de pagos mensuales de hasta $1,200 para adultos y $600 para niños. Así como lo escucha. La congresista anunció la propuesta argumentando que la pobreza es una opción y que durante mucho tiempo se ha priorizado el crecimiento sin fin, mientras que millones están sin hogar, sin alimento y no tienen atención médica. Omar también argumentó lo siguiente para defender su plan. Ella dijo que la pandemia ha puesto al descubierto desigualdades y que como nación deben tener la capacidad de que todos tengan sus necesidades básicas como alimentos, vivienda y atención médica. Omar también defendió su proyecto haciendo referencia a programas piloto en varios lugares del país que han proporcionado ingresos garantizados a algunos estadounidenses. Por esto, la congresista dijo que Estados Unidos debería ser líder en medir y salvaguardar el bienestar económico del pueblo. Y enfatizó que su legislación sería un comienzo en esa dirección. Sin embargo, la pregunta importante es, ¿se comenzaría a enviar inmediatamente los cheques de 1,200? La verdad es que si se llega a aprobar esta legislación, esto no comenzaría a enviarse inmediatamente. Primero se crearía un programa de subvención de 2.5 mil millones para financiar los programas pilotos de ingresos garantizados en todo el país. Los programas se estudiarían de 2023 a 2027. Y luego el programa nacional comenzaría en el año 2028. Entonces, ¿cómo se harían los pagos? La legislación básicamente proporcionaría 1,200 dólares por mes a las personas que ganan 75,000 dólares o menos por año. Los jefes de familia, con ingresos de hasta 112,500 y recibirían 1,200 dólares bajo el programa y se proporcionaría 600 dólares a cada hijo menor. Como podemos darnos cuenta, la estructura de estos planes de ingresos garantizados es parecida a los tres cheques de estímulo que envió el gobierno federal en medio de la pandemia del COVID-19. Ahora, solo queda esperar que la legislación que ha puesto Ian Omar avance el Congreso. Pero definitivamente podemos garantizar que esto obtendrá mucho apoyo luego de que en los últimos años han recibido el gran interés del público. ¿Qué opina usted sobre este tema? ¿Está de acuerdo con la ayuda como esta? ¿Cree que la solución a varios problemas que afectan a la población es esta? No se olvide de sintonizarnos en el siguiente video. Mientras tanto, suscríbase a este canal, active la campana de notificaciones y dele un me gusta a este video. Y aquí seguiremos haciendo fuerza para mejorar el estado físico. Lo mismo debería hacer usted, 51, 52, 53. ¡Nos vemos en el siguiente video!